Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, el vídeo que estáis viendo Bueno, esperad, os voy a parar esto un momento Y solo estáis viendo lo que llevo editado del vídeo Y quería comentar que hoy sea el día de reyes cuando estáis viendo esto Y me gustaría saber en qué tradición seguís vosotros Si os traen regalos solo los reyes magos Si os los trae Papa Noé y no los reyes magos Entonces dejadme vosotros la tradición que tenéis Ya que en el vídeo no comento nada de esto Porque, bueno, esto lo estoy grabando un día antes Esto lo estoy grabando el día 5 Y los reyes llegan el día 5 por la noche, ¿vale? Entonces me gustaría saber cuál es vuestra tradición Que hacéis, si os han traído muchos regalos y esas cositas Porque en el vídeo no hablo sobre este tema Ya que es un tema importante Bueno, importante entre comillas, ¿vale? Pero yo que sé que lo hago bastante así impasota el vídeo Ya que la situación tampoco es que me haya encantado, ¿no? Ya estáis viendo en el título El por qué, porque pone guardando proyectos No lo entiendo, madre mía Todo por interrumpirme Me he quedado un poco como impactado Al ver guardando proyectos, ¿no? Pero bueno, lo dicho Nada más, dejarme eso Y que espero que os haya traído muchas cosas Y ahora ya pues disfrutar del vídeo Intentar ayudarme, ¿vale? Es un tema bastante importante Bueno, bastante importante Otra vez, entre comillas Que no me veis las entre comillas Pero sí, lo hago Pues por eso Que me ayudéis Y espero encontrar la solución Y nada más Solo me voy a cagar un poquillo en los muertos de Valve Y poco más, ¿vale? Así que os voy resumiendo ya el vídeo Por si no los quieres ver Y cerrar ya la página Así que nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Y os dejo con el vídeo Dentro vídeo Muy buenas chavales Y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales Hoy os traigo Como estáis viendo en el título Un vídeo bastante Que bastante serio, ¿no? Bastante serio Y bastante importante No sé Me ha tocado bastante Lo que vienen siendo Los conjoncillos, ¿no? Los huevillos Y es que Me están quitando victoria Eh... ¿Val a ver? Uh... Bueno El CSGO me está quitando victoria Pero por la cara Eh... Al principio Bueno, el día uno Cuando reiniciaron Cuando cayó Los servidores Y esas cosillas Pues me quitaron 6 victorias Porque estuve jugando Con un hacker, ¿vale? Un hacker que era amigo mío Que sí Que él decía Que no llevaba hacker Pero Aunque no se fue No fuese muy descarado Porque él La verdad Que en las partidas Quedaba regular, ¿vale? Quedaba por la tabla media Pues Valve la ha reportado La ha baneado para siempre Por ser hacker Que yo no lo entiendo, ¿vale? Bueno Vale Si la ha reportado Y sé que Que la han reportado Porque llevaba hacker Entonces, pues sí Entiendo que me quite 6 victorias Que bueno Que me debería haber quitado Muchísimas más Y mucho antes Porque he jugado muchísimo con él Y de verdad Que yo creo que no llevaba hack Pero bueno Vamos a pasar al tema Pues hoy Bueno, un día Antes de que estéis viéndose esto Que es el mismo día Que estoy grabando esto Pues Me han vuelto a quitar Como 5 victorias Otra vez Por jugar con hacker Que no lo entiendo Que con la gente Que yo juego No, no es hacker Me gustaría que alguno de vosotros Si lo sabéis Pues que me digáis Pues sí Legend Reportan Porque juegas con Girish Que a lo mejor llevan hack Y tú no lo sabes O porque alguno de tus alas Lleva hack Y como lo puedo evitar ¿Vale? Como lo puedo evitar Lo tengo que reportar Tengo que Echarlo de la partida No lo entiendo ¿Vale? Porque De verdad que yo Es que no quiero jugar con hack ¿Vale? Y tampoco Juego casi siempre Con las mismas personas Y yo No creo que lleven hack Pero bueno Pues me está quitando victory Y está siendo imposible Subir de De rango De verdad Está siendo imposible Bueno Subir de nivel Me da un poco igual Porque Más tarde O más temprano Llegaré a pasar el prestigio Y bueno El prestigio Como que me da un poco igual ¿No? Pero las victorias Me está jodiendo bastante Ya que quiero tener Lo del Overwatch ¿Vale? Aunque todavía me quedan Unas cuantas horas Son 400 horas Y 150 victorias Y También he llegado Las 150 victorias He estado a punto Muchas veces Bueno Un par de veces Me he quedado A una o dos victorias De llegar Y me quitan Las victorias Tío Y de verdad Me está dando Mucha rabia No entiendo Por qué me gustaría Ese tío Al principio Era malísimo Y ahora mismo Está dando Unas mochas Que no se lo cree Ni él El tío El líder ese De verdad No entiendo ¿Y por qué está recargando Mi arma? No entiendo Hola Me mata por detrás Bueno Lo dicho Me está dando Muchísima rabia Me estoy Cabreando muchísimo Y de verdad Me está dando Mucho asco Tío Tío De verdad Quiero esta Asoma Otra vez Pring A ver Titi Pues eso Era eso Nada más Quería hacer este vídeo Estoy bastante Moscado No tengo ni gana De jugar competitivo Porque digo ¿Para qué? ¿Para qué? Para intentar Llegar a algo Y al final Que me lo quiten Pues paso Paso De verdad Esto es un vídeo De mierda Como yo digo Es un vídeo de mierda Solo quejándome Y hablando Me hemos quedado Y sin poner atención A la partida Pero De verdad Es que me cabrea muchísimo Y qué puta mierda De respawn es ese Vaya cabreo Tío Hoy no voy a jugar Competitivo Ya os lo digo Ahora ya no juego Ya hasta mañana Ya Hoy ya no juego Eh, eh, eh Mucha Me podéis agregar Si queréis Si sois más o menos De mi rango Porque Yo que sé Y a mí me gusta Subir de rango Entonces pues juego Con gente De mi mismo rango ¿Vale? Entonces si sois De mi mismo rango Pues Ahí abajo Tenéis el El perfil Bueno me buscáis Así me llamo ¿Vale? Así que me buscáis Solo me tenéis que buscar Y nada más Y agregarme Solamente Muérete ¿No? Me cago en tu prima El veneno Se llama Y de verdad Si vosotros sabéis Lo que hay que hacer Para que no te quiten La victoria Si por ejemplo Tú sospechas de alguien Que pueda llevar a hacker ¿Qué podéis hacer? Lo Lo baneas Lo denuncias Lo Lo quiqueas ¿Qué haces? Pues no lo sé De verdad que no No tengo ni idea ¿Vale? Madre mía Que dos moches He pegado con la digger Tú Eso no me lo creo ni Yo creo que jugar así Esa es la polla Vale No sé quién es peor Si esos tres o yo Ah Que no le ha dado Qué falso Ay Que no le he dado Otra vez Muérete Ven otro por aquí En 3 2 1 Ya Ya Ay Qué malo soy Bueno Pues eso Solo quería Traer este vídeo Para quejarme Sí, sí He hecho un vídeo Solo para quejarme Pero bueno Es mi canal Y hago lo que me da la gana ¿No? Así que Traigo el vídeo Me quejo Me cago en su puta madre Y mañana sigo jugando Tranquilamente Así me desahogo No sé Y vosotros pues Escuchéis como me quejo Nada más Y quiero ganar Esta puta partida Ya te lo digo Bueno ganar Con estas armas Es imposible ganarla Porque yo soy malísimo Con ellas Y va a ser Bastante difícil Y además Me he metido antes En una partida Con la misma gente Que le quedaba Dos minutos Y en dos minutos Pues no me iba a empezar El vídeo Para dos minutos Y después Carga otra partida ¿No? Y son bastante Buencillos ¿Vale? Hay algunos Que sí Que las pegan Hace mucha puntuación Y eso Y la gente pues Coge las armas Estas que te dan Bonificación Y esas cosillas Para conseguir más puntos Y ganar la partida Que se debería jugar así ¿No? Porque para eso Están las bonificaciones De las armas Pero yo Me cojo un arma Y juego con esa arma Nada más Aquí viene otro más Que yo te he visto Que no entiendo No entiendo Por qué eres tan malo Pero no lo entiendo Da igual También he pensado En crearme una smurf Para jugar con otra gente Y esas cosas Pero es que no me parece Muy bien tampoco Jugar con la smurf Porque es fastidiar A otra gente O a lo mejor Está aprendiendo a jugar O está empezando Y es fastidiarle Su rango ¿No? Es fastidiarle Partidas así Por la cara Y la verdad Es que no mola eso Pero bueno Alguna vez me la crearé Para jugar un par de veces Con algún amigo Y poco más La verdad No es para fastidiar Ni nada Pues Sé lo que se siente Cuando te fastidian Con el smurf Pues ya me he encontrado No le he dado Ya me he encontrado Con varios ¿Vale? Entonces pues Eso Está aquí dentro Tío Es un pringado Está aquí dentro A la izquierda Hola Este es compañero Vamos a salir Va a haber un respawn Uff Está aquí Vamos a piquearle rápido Ah Venga va Voy a deagle Ay que mal Por favor Si solo tenía que apuntar A la cabeza Uy cuidado Que te caes Es que hay otro Eh Ese le he dado Me he Me la ha liado Me la ha liado El portugués De los cojones El portugueiro Mira en estas puertas Siempre me viene uno por ahí Vale Uno primero Y ahora el otro venga Vale Pues no viene nadie Está aquí a la izquierda Te he visto No He fallado Venga Estaba escuchando El que venía detrás Entonces por eso Bueno Pues ya está Ese era el vídeo Nada más Quería decir eso Que me está tocando Bastante las pelotillas Lo que viene siendo Que me estén quitando victoria Y Esa vez no me han quitado El rango No se me han quitado Cinco victorias Así por la cara Y no me han quitado El rango Que no entiendo Por qué la verdad Y creo que voy a volver A bajar Ya he bajado un rango Y Yo que sé Si a lo mejor Pierdo otra Pues a lo mejor Me bajan Porque Yo creo que Las cinco que te quitan Te cuentan como derrotas No No entiendo tampoco Esto Y no entiendo Por qué lo hace Barbe la verdad Le he dado Le he dado Y me reaparece detrás Vaya suerte Vaya maldita suerte Vale Vienen por aquí A ver Tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a pegar Alguna mochita más Con la digger ¿No? ¡Ah! Vale Caminando tú No me lo creo Ni yo Vaya fallada tú ¡Ah! Que malo soy Tío He disparado tú Bueno Pues nada campeón Que crack Veneno Tío más lento Por favor Vamos allá Pues nada Quedan 40 segundos Espero que haya gustado Decidme eso Por favor Si sabéis la solución De cómo evitar Y eso Para que te quiten Las victorias Si sabéis evitarlo Me haría Un gran favor Tú Pero ese tío Se está quieto Al disparar Suelo Oye Le he dado Le he dado 2 No 22 en 2 Mierda No he quitado El negraft Tío Sé que molesta Bastante En los vídeos Pero como ya estoy Acostumbrado a jugar Pues no lo he quitado Así que nada más Espero que os haya gustado Que me ayudéis A solucionar ese problemilla Y me cago en tu puta madre ¿Vale? Solamente eso Nada más Era el mensaje final ¿Vale? La idea La idea del vídeo Así que nada más Lo he dicho Espero que os haya gustado La de favorito Y nos vemos A la próxima Adiós